En segundo debate se aprobó un proyecto para modificar la ley que le daría derechos a padres y madres de crianza. Esto con el fin de que si después de algunos años tienen que optar por pensión alimentaria o pago de prestaciones en caso de muerte de la persona trabajadora tengan acceso a estos beneficios. La iniciativa pretende además respaldar a las personas que asumieron de manera voluntaria y permanente el cuidado y la formación de menores de edad hasta que alcancen los 18 años. Busca también hacer justicia con las personas que se desempeñaron como padres o madres de crianza brindándoles protección en especial cuando se conviertan en adultos mayores.